El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón sigue trabajando. Una alta inversión que supera los mil millones de colones en diferentes trabajos es parte de lo que destacan en la organización. Alrededor de seis proyectos ya están concretados, otros se están ejecutando, además se están en valoración de otros. Entre ellos está la remodelación de la Casa de la Mujer, compra el terreno para la Asociación de Productores de Frutas de Polo Nuevo de Cajón, ampliación del acueducto rural de San Pedro, cementado del campamento Vargas en el sector de división y demás. Hemos dado apoyo a lo que es el proyecto de remodelación de la Casa de la Mujer. Esto responde a que es un proyecto social que viene a beneficiar a las mujeres de nuestro cantón. Tenemos proyectos de infraestructura de acueductos como el proyecto de la Asada de San Pedro, que tuvo más o menos una inversión de 260 millones por parte del INDER. También tenemos el proyecto de infraestructura vial, como es el proyecto que se está actualmente ejecutando, el campamento Vargas. Es un proyecto articulado con la municipalidad de Pérez Celedón, que eso responde a tres kilómetros de asfaltado en una comunidad que ha tenido demasiados problemas por las vías públicas. Bueno, si usted habla de los proyectos que ya se están concretando, bueno, dos ya están listos y el del campamento Vargas está en ejecución. Sí, así es. También tenemos otros proyectos, mucho más, tenemos un equipamiento al Centro Agrícola Cantonal, también otro proyecto que ya se desarrolló y que se culminó, que fue el proyecto del beneficio, perdón, es un proyecto que viene a dar un apoyo a lo que es la cooperativa de COPECEDRAL, en infraestructura y equipamiento, es un proyecto que ya está concluido. Estos consejos son una instancia territorial de coordinación y articulación del desarrollo rural territorial, cuyo establecimiento y coordinación es facilitado por el Instituto de Desarrollo Rural. Los consejos de desarrollo territorial se constituyeron en el 2012, bajo el amparo de la ley 9036, esta ley fue la que transformó el IDA en INDER, en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Los consejos de desarrollo territorial se conforman bajo la acreditación de, o con la acreditación más bien de organizaciones e instituciones, 60% representación civil y el 40% de institucionalidad. Cada consejo también tiene su comité directivo, los comités directivos están conformados por, hay participación de los, representación de los 12 distritos del cantón y de las poblaciones vulnerables y también de institucionalidad pública. El objetivo y los alcances del Consejo de Desarrollo Territorial es apoyar lo que es el desarrollo rural y también elaborar lo que son los planes de desarrollo rural, los cuales nos van a dar una guía para apoyar todos aquellos proyectos que vienen a dar beneficio y desarrollo al cantón, en este caso al territorio que conforma lo que es el cantón de Pérez Celera. El Consejo de Pérez Celedón, este fue constituido en el 2016, entonces ya más o menos tenemos 5 o 6 años de estar funcionando. Una de las debilidades detectadas ha sido la elaboración de los proyectos por parte de las organizaciones. Actualmente el Consejo de Desarrollo Rural está trabajando en apoyar a esas organizaciones en la elaboración de sus proyectos, porque eso ha sido una de las debilidades que tenemos en el cantón. Tenemos organizaciones con muchas iniciativas, sin embargo, esa elaboración de ese documento que permita buscar fondos públicos para financiar sus proyectos es la parte más difícil. El tema de diseñar, de redactar, no es un perfil, en realidad es un proyecto, son proyectos muy complejos, llevan mucho trabajo. La redacción de un proyecto, la formulación de un proyecto, es uno de los talones de Aquiles que tienen las organizaciones, porque nadie tiene a una persona que se dedique a esas cosas en las organizaciones, cuesta mucho, digamosle. Eso es trabajo normalmente para profesionales en ese campo. Entonces esa es una limitación. Otra limitación que es muy importante mencionar y que hacemos un llamado, digamosle, es que bajo el modelo que nuestra sociedad se ha venido desarrollando en los últimos años, hay una tendencia del Estado a asumir muchas tareas, muchas tareas que a veces está bien, digamos, salud, saneamiento y ese tipo de cosas, pero la gestión local, la gestión comunal, eso se ha ido descuidando incluso por otros temas que no los voy a mencionar porque ahorita sería ampliarlo mucho, pero la gestión, el hacer cosas, el organizarse, el pensar como empresa, eso, digamos, es algo que no lo aprendemos en el colegio, no se aprende menos en la escuela y que incluso a nivel de universidades no son muchas carreras, administración y ese tipo de cosas. Pero el Estado no, vamos a hacer una crítica abierta, el Estado no se ha preocupado por influir en que las organizaciones de base, las que están en las comunidades, verdaderamente se vayan siendo capacitadas, desde que son jóvenes, desde que las personas son jóvenes, para tener una actitud de pequeños empresarios, de luchar, de no pensando, ojalá no pensar en ser empleados, está bien, pero ojalá que la gente también pensara en tener su pequeña empresa, aunque sea pequeña, micro. El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón fue constituido en el 2016. El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón El Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón